Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Vamos a divertirnos pues, como os dije ya en el vídeo anterior del rip de Rush Wars, voy a hacer la apertura de cofres, de cajitas, que al final nos han regalado 10.000 gemitas. Voy a invertirlas todas en cajas raras, básicamente por hacer el vídeo un poquito más largo, porque si no pues abriría dos de mega caja y a tomar vientos, pero para alargarlo un poquito más, son un total de 140 y vamos a ver qué mierdas me tocaría, cómo me pondría con 10.000, ¿qué 10.000? No sé realmente cuántas, no lo puedo ver, 10.000 gemitas, no sé, me da igual. Vamos a ver cuántas cartas y a qué nivel las podría haber dejado con esas 140.000 y a ver si me tocaría algún comandante. Hay opción de comandante, pero igual que de épica, muy poquito. Y a ver si con esto podría saber a qué nivel máximo podrían llegar las cartas, la verdad. Creo que era nivel 20, pero no estoy 100% seguro, ya veis que lo estoy abriendo así sin más, vamos, aún no hemos superado ni las 9.000 y desbloqueamos el osito. Vale, esto no lo había probado, pero es que ya no me entra hype el conseguirlo, tío, porque es que cago en la mar. Podría hacer un vídeo y demás, pero es un poco, no sé, torturarme. Yo creo que voy a jugar. Igual me animo, hago vídeos igualmente hasta el día 30. En este caso me ha tocado el osito, pues por probarlo, enseñaroslo cómo sería. No sé si en algún momento Supercell llegará a volver a tratar de lanzar este juego. No lo sé, no lo sé, chicos. Vamos a ver cuántas cartas subiría y a qué nivel las subiría, la verdad. Llevo dos minutos de vídeo y aún me quedan bastantes cajitas por abrir. Ya veis que voy a buen ritmo, ya me he coordinado aquí los dedos y con el ruidito me voy enterando un poquito, aunque no estoy mirando mucho. Ya veis que tengo unas cuantas tropas por subir de nivel. Vamos allá. Pues al final sí que voy a subir de nivel bastantes cartas. Bueno, a ver, subirlas de nivel no sería complicado. Lo complicado sería subirlas más de un nivel o dos niveles, porque ya el nivel que tengo ya me exigen muchísimas cartas. Del dominó, del bazooka 150 y ya veis que me tocan muy poquitas. Y de la furia... Mira, de los heal ya me piden 600, de los jetpacks 600. Sí, lo voy a subir de nivel, pero ya el siguiente nivel que serán 800. Lo voy a ver por curiosidad, pero yo creo que ya serán unas 800 lo que pidan y no... Sí, 800. Y no creo que acumule 800 en estas cajas. Me quedan como cerca de unas 100. Vamos a ver qué tal. Hombre, en 100. Me han tocado ahí 7. Bueno, se podría subir algún nivel más, pero... Por desgracia, no como antes. A ver, si se pudiese abrir con el loro me gastaba también esos 100.000 de oro que al final... No lo voy a utilizar para nada. No me sirve para nada. Es una pena, tío, este juego con lo que me... Con lo que me está gustando. Voy a bajar un poquito el volumen, porque al final el volumen del juego ya... Supongo que os estará rayando un poquito, igual que a mí. Está bien el ir enterándose, pero mi voz ahí con mocos enfermas seguro que os suena mucho mejor que el sonido del foco. A ver, me toca... Nada interesante. Al menos desbloquear todos los comandantes, tío. En 140 cajas me tiene que... Desbloquear uno. Al menos eso, tener todas las... Todas las tropas, ¿no? Comandantes, me quedan dos por conseguir. Mal se me tiene que dar para no poder lograrlo, ¿no? Aunque estoy gafado, tío. Estoy gafado con esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Sigo sin entender por qué Supercell ha tirado este fuego a la basura. Realmente a mí me estaba gustando y mucho. Y... A ver... Parecía que a vosotros también. No erais muchos los que me veíais a mí, pero sí que hay otros compañeros. Bueno, compañeros. Otras personas que suben vídeos de Rush Wars. Que... Joder. Tampoco había muchas, pero sí que se veían bastante. No lo sé. Y eso que está en beta. Que... No está sacado a nivel global. Que no todo el mundo... Sabe descargarse la beta. Poner la cuenta en otro... En otro país. Pero bueno. ¿Abrimos un épico o qué? ¿Qué decís? Que tampoco me tiene por qué tocar nada especial. En las épicas. Luego jugaré alguna partidita con un nuevo nivel de cartas. Que bueno, que es un nivel más. Tampoco es que... Lo haya subido aquí 8 niveles del tirón. Me quedarán en nivel 15. La gran mayoría de las cartas. Y ya está. A ver. Oh, y claro. Puedo... Sí, voy a utilizar al oso. Ya directamente. Utilizo al oso que todavía no lo he utilizado. Nunca. Así que, pues mira. Redondeamos. Desbloqueamos el oso. Y a ver si desbloqueamos algo más. No me quedan ya muchas gemitas. Ya lo estáis viendo. Al final son de 70 en 70. Y giro porque me toca. A ver, a ver, a ver, a ver. Tío, que en 1000 cajas... Uy, en 100 cajas. Solo me toque un comandante. Es mala suerte. Más todas las que ha abierto durante la... La vida de los juegos. Que, de hecho, creo que Lady Granite me tocó en uno épico. No sé si las megabox podían tocar de normal. La verdad. Lo desconozco. A ver. Vamos a ver. Que la están peinando. Lo que sí, muy poquito oro en la abertura de cajas, eh. Dejarme ahí... Yo ya he abierto 100 cajitas. Y creo que van 18.000 de oro, nada más. Vamos a beber un poquito de agua. Que se me seca. Vale, 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 vale. Apertura. La verdad... Es que me convence poco esta apertura. Pero bueno. Igual que pasa en Clash Royale. Con aperturas de cajas. Suelen ser cacota. A ver... A ver... A ver... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Buuuh. Ya hemos bajado de las 1.000. Ya me quedan poquitas por abrir. Ya me quedan poquitas por abrir. Apertura caconcia. Apertura caconcia. Vale. Me deben de quedar poquitas. Sí, ya... Poquito me queda. Una más. Una más. Y solo me sale el osito. Bueno, vamos a subir estas tropitas. Lo que os decía. Al final, nivel 15. Ey. Error. Nivel 15. Venga, vamos para atrás. Nivel 14 en este caso. A ver. Pitcher. Nivel 15. Es que... Luchar por el top ahora es que ya es un poquito absurdo. Ya veis que... He tardado... Me he puesto a hacer otras cosas entre vídeo y vídeo. Mira que os dije en el vídeo anterior que lo grababa acto seguido. Pero al final... No ha sido así. Ah, que me ha tocado... No me he enterado. Me ha tocado una Lady Granite. No me había enterado de que me había tocado una Lady Granite. Bueno. Pues ni tan mal. Ahí está. El Teslita. Joder. Estos no lo suben ni dos niveles del tirón. Vaya cagoncio. Vale. Esto tampoco. Nivel 12. Ojalá en algún momento vuelva y tenga ya la cuenta maxeada. Ojalá. 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 La verdad es que podían mejorar el juego de tal manera... Trayendo tropas de... Trayendo tropas de... De... Clash of Clans. De Clash Royale. De... De Brawl Stars. Bueno. ¿Me da para abrir otra? No, creo que no. No. Por dos gemitas. A ver. En defensa. Si quito. Vamos a quitar este. Esto. 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 Una gema. Me podía haber tocado otra. A ver. Vamos a quitar esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Otra gemita. Vale. Save. Y nos vamos. Abrimos una última caja. Que no me da una mierda. Vale. Pues cosas que pasan. Nos quedamos a 0, 0, 0 gemitas. Vamos a lanzar el ataque con este tío. Pues estas mismas tropas. Me da exactamente igual. La cuestión es probar el osito. La apertura de cajas. Voy a lanzar solo un ataque. Y voy a dejar el osito para otro vídeo. A ver. Es que ya no sé. No sé si utilizarlo para otro vídeo. Si no usarlo en otro vídeo. No lo sé chicos. No lo sé. Estoy indeciso. Yo creo que en el juego. Yo creo que voy a seguir dándole cañita. ¿Y esto qué hace? A ver. Guau. Me lo han aniquilado. ¿Por qué se me han movido ahí los silucios para el otro lado? Es que me cago en la mano. Siempre me pasa igual. A ver. A ver. Si lanzo este aquí. Nada. Se va a distraer con eso. Qué penita. Pena. Penita. Buah. Tío. Qué rabia. Ese mortero me los va a matar. Que tampoco me interesa ahora mucho. Vaya. Cómo aciertas tío. Desde ahí mortero. Sí. 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 Se ha caído tu bomba. A kilómetros. Tío. Del. Del Sneaky Ninja. Es que no me lo explico. Bueno. Una cagada muy grande con. Con este. Una última cajita. Del vídeo de. De hoy. Y. Os lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Sé que este vídeo. Igual ni se ve. Por culpa de. Que. Ha muerto este juego. Pero bueno. Aún no ha muerto. Pero está en proceso de muerte. Hasta el día 30 de noviembre. Espero que rectifiquen. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomiendan. Deis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros amigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis.